Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del Den Ring Ha salido ahora mismo, hace escasas horas, el parche 1.03 del Den Ring y contiene muchísimas cosas Si sois usuarios de la ceniza de guerra de laceración o de la lágrima mimética Este vídeo os va a interesar porque han hecho cositas con esas dos cosas principalmente Y no son buenas precisamente Así que no me enrollo más y empezamos Bien, bueno, pues vamos a ver A ver, desde Venden Anko, bueno, pues han escrito un comunicado en el cual, bueno, pues han listado todas las novedades que incluye este nuevo parche 1.03 del Den Ring Plataformas disponibles en Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y en Steam Hay cambios importantes, ¿vale? Mejoras para el propio mapa, para que si te encuentras un NPC, un mercader o algo de eso Bueno, pues que directamente lo marques en el mapa y te figure como el nombre y la ubicación exacta del NPC No he probado todavía el parche, ¿vale? No he probado todavía el parche Simplemente quiero hacer un vídeo rápido comentándose un poco por encima las novedades Si veo que hay algo tocho y que he dejado de lado en este vídeo o que lo he explicado mal, bueno, pues haré otro vídeo comentando exactamente las novedades de esa cosa o esa función que he entendido mal a lo mejor en esta traducción del parche desde la página web oficial de Venden Anko, ¿vale? Han añadido también el NPC Jarv Byrne, no sé dónde estará, no sé quién es Se agregaron nuevas fases de búsqueda para los siguientes NPC Dailos, Nefeli, Lowes, Kennel Hyde y Gatekeeper, Goscot Yo del NPC no tengo ni puta idea, ¿vale? Así que no sé quiénes son exactamente estos NPCs Se han agregado también NPCs invocables en algunas localizaciones o en múltiples situaciones según pone aquí Supongo que será eso para invocar a según qué NPC en algún sitio del mapa, en algún jefe, en alguna historia de esas, ¿vale? También aumentó la cantidad de objetos a los que nos podemos convertir cuando usamos, no sé cómo es en español, Mimix Vale No sé cómo es en español, ¿vale? Lo que te comes y te conviertes en objeto o un personaje del Elden Ring para camuflarte en el modo cuando invades y esas cosas, ¿vale? En el modo online Han rebajado el daño, a ver, lo importante aquí Han rebajado el daño y ha aumentado la carga de la ceniza de guerra a laceración Y han cambiado patrones y han reducido también el daño de la invocación lágrima mimética, ¿vale? Estas son las dos cosas importantes de actualización, sobre todo para a la hora de facilitar un poco el juego, ¿vale? Porque estos dos elementos, de hecho estaba preparando justo un vídeo sobre estos dos elementos para facilitar el juego Tanto la laceración como la carga mimética Y bueno, pues gracias a este parche, pues ya no sirven para nada Así que tendré que dejar de hacer ese vídeo El caso, que son dos elementos que estaban muy, muy, muy chetados O sea, la laceración en la Uchigatana era increíble el daño que podía hacer Y la lágrima mimética, bueno, pues todos sabemos el daño que puede hacer la lágrima mimética Os voy a poner un vídeo por aquí Eso sí, ahora, esto ya es más o menos lo del parche, ¿vale? Ya he terminado de explicaros más o menos las cosas del parche significativas realmente Ya digo, en la descripción os dejaré el enlace a la página de Pandainanco Donde explican todos y cada uno de los puntos que mejora esta actualización Pero os quiero poner un poco ahora por encima estos spoilers, ¿vale? De un jefe bastante avanzado del juego Por si queréis pausar el vídeo ya aquí, a partir de ahora Porque ahora mismo os estaré poniendo aquí un combate que hice contra uno de los jefes Más avanzados o uno de los jefes avanzados del juego Donde, pues por probar la lágrima mimética sin mejorar, ¿vale? Porque no estaba mejorada Pues decidí usarla y me cargué al jefe a la primera O sea, es uno de los jefes muy complicados Bueno, no es que sea muy complicado, sino que es de los típicos jefes que son de final de juego Y que cago en la hostia, o sea, que te lo casi derrote una invocación Pues, o sea, aquí en este momento me di cuenta de que a lo mejor sí que estaba un poco chetada esta parte Así que, a ver, sí que he visto por Twitter gente que se quejaba de que es jugar con el modo fácil Incluso yo puse aquí en el canal un meme sobre la invocación Y, a ver, no es que me parezca mal Pero yo creo que a lo mejor lo podrían haber dejado, ¿sabes? Porque no es algo tan sencillo de conseguir para cualquier jugador O sea, tienes que pasar un evento importante, una misión secundaria Tienes que acceder a un lugar oculto que solo se activa en una misión Es complicado acceder a ella O sea, yo lo hubiera dejado Laceración en este caso, pues no Porque se puede obtener, nada más comenzar el juego Se puede obtener la ceniza de guerra de laceración Y sí, obviamente está muy chetada para el principio del juego Pero el resto, o sea, lo de la lágrima mimética me parece Que es un poco absurdo Lo de limitar o nerfearla en este aspecto Por eso, porque es un ítem que se consigue Si sabes dónde ir, si has avanzado el suficientemente en el juego Es decir, ya tienes que tener cierta habilidad Pero bueno, supongo que es eso Que lo han visto demasiado chetado y lo han decidido nerfear ¿Vosotros qué opináis? O sea, ¿usabais esta lágrima mimética? ¿No la usabais? ¿Usabais la laceración? ¿No la usáis? ¿Qué os parece este parche? Así que, nada Ponemos todo aquí abajo en caja de comentarios Y esto ha sido todo lo que más o menos Acabe de destacar del parche Dame un like si os ha gustado el vídeo Suscribíos para más Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós